Hola, buenas tardes Ya está de vuelta Uno de los stream nominados a los Zedlan Para sorpresa de nadie, ¿no? Bueno, chicos, ya es lo que hay Ya estamos por aquí, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos Hola, la largarita Ya estoy por aquí, chicos Ladies and gentlemen Bueno, después de tres días Apartado de todo Ya estamos por aquí, quería hablar de algunas cositas Antes de iniciar, ¿vale? Me he hecho una siesta de puta madre, igual se me voy a estar en la bot Igual me estoy poniendo malo también Estaba nevando allí en En Berlín, pero bueno Os cuento un poquito todo, ¿vale? Fueron cuatro días, hombre, fueron tres, hijoputa Fueron sábado, domingo, lunes He vuelto hoy, claro Hoy que es diez Claro, hoy en martes, bien hecho Vale Entonces, bueno, ha estado muy bien Qué raro que estés malo No, no, si malo no estoy Esto me dura a mí media hora Yo estoy como un puto toro, rápidamente Entonces, bueno Os cuento varias cositas Eh, que hay que hablar rápidamente Bueno, este fin de semana ha sido increíble Espero que la hayáis disfrutado Ha sido una auténtica locura No sé cómo la habéis vivido por aquí Pero fue la hostia Vivirlo con la afición, todo No sé, fue increíble Este año va a estar goz en Lolete Os lo dije Y dije, preparaos Se viene Lolete, va a ser la hostia Y la gente, ZZ, una polla Ayer estabais todos ahí, cabrones Y lo sabéis, ¿no? ¿Estabais todos ahí o no, cabrones? Os conozco Sí Claro que estabais todos ahí Seréis hijos de puta Nada, fue la hostia Estuvo muy divertido Las cosas como son Y... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, cara de baile Penta, bueno, es que salió todo, ¿no? A ver Yo cuando estábamos yendo Yo cuando estábamos yendo Le dije a Ibai, joder A mí... Digo, yo creo que Yo firmo con un 2-1 El primer fin de semana Ganas el primero Que será Etex Y ganas el tercero Pierdes contra Niski Bueno, lo que hay Y luego fíjate Niski tercero Va volando Así que nada Estuvo muy bien Estuvo bien, estuvo bien Ha sido la polla Lo disfruté como un niño No sé lo que es un Kevin Ya, bueno Let's go Un saludo chat Diganes Y ya se pajearon Chupala noticowo Qué increíble La gente critica la R de Targamas Pero o no se sube O no da una Q En toda la partida Me parece peor No, no, no A mí lo que me parece raro Es que Bueno, a ver La A se la jugó mal O sea, la A se a nivel 1 Te tiene que zonear Pegándote ataques básicos y tal Pero Quitando eso Que fue lamentable Tiró 3 ultis al varón A ver, para visión Joder, la E no la tenía subida ¿O qué? De lo que hay, ¿no? Bueno Entonces, nada Ahora hablamos un poquito más de esto Hay que hablar Del Eden Ring Muy poquito De lo de los Slam Muy poquito Y el Pal World ¿Vale? Como ya sabéis El Pokémon de pistolas Sale el día 19 Que iba a hacer un especial ¿Vale? De hecho Hoy estaba esperando No he abierto antes Porque yo llevo aquí desde Desde las 3 y media de la tarde Llevo, más o menos Es verdad que he dormido 3 horas hoy Y estaba cansado Entonces me he hecho un ratillo ¿Sabes? Me he hecho una siesta Pero he visto que la gente Ya podía jugarlo Yo no tenía ni idea O sea, yo no sabía Que se podía jugar No sabía nada ¿Vale? Entonces Bueno Me habéis spameado un poco Que pidiese una clave La he pedido Y no me han echado ni cuenta ¿Vale? No me han echado cuenta Obviamente Entiendo el motivo Quiero decir Lo he pedido a las 3 de la tarde No sé qué horas Era donde están ellos Yo les he puesto por Twitter Un Así Y luego les he hablado Pero Nuestro maravilloso Salvador Gente El Copias Nos ha salvado hoy Hay que dárselo Porque le he preguntado Que he visto que iba a jugar Y digo Hostia Rubén ¿Dónde puedo conseguir esto loco? Y me ha dicho Toma cabrón Y me ha dado una clave Así que nada Gracias a La gracias al Copias Así que bueno lo que hay God Rubén El Copias Tenía una copia Es que bueno Es lo suyo La cagó directamente El Copias Pues me dio una copia Claro Obviamente En principio jugaré solo hoy Quiero probarlo Tranquilamente con vosotros Viendo todo y tal He visto que el juego Tiene cosas que están muy bien Y otras que están muy mal O sea creo que es como un arc Pero en cutre ¿Vale? Pero bueno da igual Si va a pasarlo bien ¿Sabes? Por si te quieres reír Sí A ver He visto todos los clips He visto absolutamente Todos los memes Fue increíble El Biff con la peña Fue la hostia O sea De repente Uno se tira mierda con el otro El francés con el otro El Yamato Mete mierda A A A Yoya Y luego dice otra cosa de Koi Y va y le mete un palo Luego contesta al otro I will dominate Es el llorón de todo esto Porque El I will dominate Es en plan Yo me puedo reír de todo el mundo Pero si dices algo de mis amigos Me hago bola Ay no Esto Es inaceptable Cállate puto llorón Ya está bien ¿Sabes? Claro si quieres vacilar Pues te vacilarán Y si no pues cállate la boca Si no pasa nada Es lo que hay Claro Es que no tiene más Es así Luego Niski le metió mierda a Javier Javier le contestó Ha sido un show Ha sido la hostia este fin de Cosas como son Ha sido la hostia Entonces bueno Ha pasado un poquito de todo También te digo eh Si nosotros llegamos a perder ayer Nos tenemos que tirar Niño lágrima Total Supongo Que si O sea Ayer Perdemos Y una semana Con el internet apagado Hoy no abro streaming Abriría Pero modo sub Twitter de eso instalado Tal ¿Han visto lo de Juster En el streaming de Giants? Dale Dale Juster En serio Sentir el plumero Ya está bien Lo que te Joder duro Vamos a En el streaming de Giants Se ha jugado contra Heretics Y Heretics Que hace una buena jugada Y se pone como loco A celebrarla Tenéis el clip Si pasadmelo si queréis Tenemos esto también Por aquí Esto es el streaming oficial De Francia La LPL LFL perdón LPL ya le gustaría No a ellos A todos La LFL O sea Antes de que lo veáis Me mola Porque en diferentes idiomas Cómo lo vives Y cómo cantas El pentakill Está guapo ¡Oh! ¡No! ¡No te pentak! ¡No te pentak! ¡Parpicier! ¡Parpicier! ¡Targamas! ¡Dontú! ¡Vol! ¡Cur! ¡Naje! ¡Me privé de este pentakill! ¡No! ¡No! Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Creo que el sorpenta Mejor que he visto en mi vida ¡Loco! Es acojonante ¡Parpicier! ¡Targamas! ¡Dontú! ¡Vol! ¡Cur! ¡Naje! ¡Me privé de este pentakill! ¡No! ¡No! Es buenísimo Es increíble Es acojonante Gracias por todas sus chicos Trabajos contestar Algún no que otro ¿Vale? ¿Estás ahí con esto? ¿Me he pasado Que no me saludaste? Tengo la esperanza Vengan a caer Con un saludo Crack Estaba pintando Unas zapatillas de Spawn Ya las he terminado Te dejo Un enlace Por si quieres Echarles un vistazo Vamos con esto Necro Me puse muy feliz Al verte ayer Muchas gracias ¿Esto qué es? A ver ¿Es esto, no? Bueno Jugadita En la línea de bot Creo que es, ¿no? Ah ¿Qué os ha aparecido El fondito nuevo, gente? ¿Está goto o qué? Nuevo fondito, ¿no? Si miraba Que teníamos Renovado Con Kenkrieg chiquito Está guapo, ¿eh? De Hero God ¿Qué ha dicho Chocas? No, no me he enterado No, no sé A qué viene eso, gente No sé qué ha dicho El este El Chocas No sé qué ha dicho No lo he escuchado, ¿eh? ¿Me he perdido algo De Chocas? No lo he visto Ah Que hiciese menos Que tienes que estimear menos Para ser feliz Bueno, Chocas Tú que cojones Sabrá lo que yo soy De feliz o no, joder O sea, es duro esto Vale, a ver Vamos a darle La Ramona Pechugona La más buena De mi pueblo Ramona Te quiero No se ha regañado Padre, gracias Por darnos esos momentos Un gran abrazo Un gran abrazo Uy, no, que bueno Sí, que bien Pero que bien lo ha hecho Black Pero que bien lo han hecho Lo han pillado bastante Mirad la cara No, no, no Espera, espera De Inar, ¿no? Parecía que intentaba Pero no Ojo Uy, se muere Se muere Que bien Uy, no, que bueno Sí, que bien Pero que bien lo ha hecho Black O sea Contexto Para el que no lo sepa Estar en el streaming Oficial de Giants ¿Vale? Para el que no lo sepa ¿Ok? Entonces creo que está Mindfreak Él y de Antonio No sé si alguien más ¿Todas puede ser? No lo sé Ojo Uy, se muere Que bien Uy, no, que bueno Sí, que bien Pero que bien lo ha hecho Black 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 Mira la cara, mira la cara Lo han pillado bastante fresco Los chavales La verdad De Inar, ¿no? Parecía que intentaba Eh Pero Naxxete Por favor Lo ha hecho muy bien, gente Lo ha hecho muy bien Eso Oh, se muere Oh, se muere Oh, se muere Hoy de Buntorrecles en Corea Lo he visto Dándole mi pide La primera partida Lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué te había pasado ahí, mondom? No me pasa nada En el clip Yo no veo nada raro Mayfin Nuevo content creator Lo hizo también Esta mañana, sí Lo hizo todo esta mañana De hecho Padre te extrañe un besito Un saludito PSPSPSPSPSTRTR Hostia Yamato Cannon Después de la partida De lo que pasó ayer Se puso a jugar solo Q ¿Vale? Esto va a ser histórico Se puso a jugar solo Q La primera partida Es bastante Histórico esto, ¿no? Se hace un 0-6 Que es lo que llevan los franceses, ¿no? En general O sea que, bueno No está mal ¿Vale? Un poquito de lore aquí Eh, lo he quitado sin querer ¿Qué ha pasado? Contra Chichaucha fue, ¿no? Ay, con A Es increíble Es increíble Niño lágrima ¿Me has llamado? Ah, fue el mi Yori Y el este, ¿no? Acojonante Joder 0-6 1-6 Y 0-7 Y pierdes Bueno, a ver Esta partida 0-6-12, ¿no? Pero da igual Has perdido Las tres Que pierdes tres, ¿sabes? El lore no puede ser mejor, gente Pienes te seguida Es lo que hay Ya estaría, ¿no? ¿Qué cojones es esto? A ver Esto no sé si es un streaming Que hicimos juntos, ¿eh? No me acuerdo De alguna chorrada nuestra O simplemente fue él En algo No me acuerdo, ¿eh? Chicos Uno más Y literalmente Le meto un puñetazo a Niski Es increíble Para, hostia A ver, yo Sinceramente Este fin de semana Creo que todos Han tenido su momentito En serio O sea Mirwin Todos Es que todos 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 han tenido algo La Renata de Álvaro Supa Con ¿Sabéis que Supa Ha sido el Claro, yo Entre Entre lo que vimos O sea, entre Que estábamos ahí Con toda la euforia Todos los partidos Muchas gracias, Marti Nada Joder Qué goce es esto, ¿no? Pero estaba caliente esto No sé yo, ¿eh? Sí, le he vuelto a calentar el micro Que te gusta entiendo ¡Super Mario! Bueno, pues lo que estaba diciendo Claro, yo no me di cuenta De este detalle Obviamente O sea Supa tiene El récord Bueno, es un récord, sí Es el segundo Históricamente Que más daño ha hecho En la LEC En una partida Con casi 45.000 de daño Creo que fue Hizo De DPM De daño por minuto 1.200 Con el puto Afelio, loco ¡Poh! La barbaridad Yo no lo sabía, ¿eh? O sea No tenía ni idea De hecho, cuando subió No lo comentó, luego No, Frenge En segundo Afelio Sí, una locura Mira, unos highlights ¿O qué? Vamos a echar la partidita O sea, la partidita Bueno, partidita no, pero A ver Y bueno, fue De números fue una locura, ¿eh? Más de 200.000 personas En eco-streaming Vaya barbaridad Gente, que no lo jugamos nada, ¿eh? Pero bueno, a ver Ganarle a A Francia Es como una final, ¿no? Eso es así A ver, ¿echamos un vistacito a esto? Claro que vamos a echarlo Voy a quitarme la cámara un poquito Más pequeña A ver, contra Francia No, pero queda igual, ¿eh? O sea, el primer partido Fue contra el Etis Y tuvimos mucha gente En general fue la hostia ¿Sabes? El segundo día Tuvimos más gente Que el primero Contra SK y tal O sea que Al fin y al cabo Obviamente contra Contra esto iba a haber más peña El salseo, por supuesto Obviamente O sea, por poner un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo que voy a poner así A pequeña escala, ¿no? A lo mejor Fans de otros equipos Como puede ser Heretic, Giants O cualquier otro ¿Sabes? Pues aquí se puede sumar, ¿sabes? En plan Joder, quiero que ganen a Francia Ya está Luego pasan del equipo, obviamente Normal Claro, esto es Week 1 Día 3 Este es el de Carmine Todo el mundo Los superanalistas y tal Gente que sabe mucho Ha criticado Que la targama Es decir Que la AC se jugó muy mal Que es un personaje Que a nivel 1 Te tiene que zonear Que tal Que no sé qué Y no hizo nada de eso Aparte de no dar una flecha Que eso aparte No la jugó bien ¿Sabes? Es que ha habido muchos Ha habido muchos momentos top, ¿eh? Yo el momento Que hacen lo del Lo del jueguecito este De, hey, venga Vamos a hablar todos en español A ver qué lo hace bien Y qué lo hace mal Sale el auri Y dice Yo no puedo hablar en español Porque De hecho, habla primero en francés Y luego dice Yo no puedo hablar en español Porque En Francia Lo van a ver mal O no sé Y dijo algo de eso Y dijo Ibai, no te preocupes Si no pasa nada Si bastante tienes Con que han perdido Todos los equipos La cara que puso La cara que puso He visto el clip 20 veces, ¿eh? Es durísimo, ¿eh? Qué grande es el Yayo Fue increíble A ver, esto no lo he visto yo Los mejores ultis de Targamas Magnifico lo de Berlín Gracias por alegrarnos los días Aquí uno de esos Con más 40 Y te consideremos Nuestro padre Igual Qué puto grande Muchas gracias Mira aquí Lo mejor es ulti de Targamas Uno para uno para uno ¡Oh, idiota! ¡Ah! Va a ser desde luego Una de las grandes amenazas Cuidado con la flecha Nada No impacta El problema es ahora La flecha que va a llegar Mucho cuidado Tiene limpiar Bien, la esquiva perfecto Y para Carmine Corp Una y una y una Flecha de Cristal encantado Para chequear Que no estuviéramos en el nasher Mira, me win, ¿eh? Me win por la espalda Pero la quería tanto Necesitamos un poquito más de daño Viene la flecha para chequear Otra vez más Dos a uno En la primera Boque, por cierto, completa En el rostro Ay, 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 ay Se no va nada mal 5-2-5, como decimos Para el tirador español Hostia, no, no, no Es muy de coña O sea, qué malo Es el hijo de puta, loco Con la sedurísimo Esto Ya no lo va a tocar Ni yo más, yo creo, ¿no? Hostia, qué joder Es esto No ha dado ni una flecha, creo O pega alguna en plan Sabes Que está melee, loco ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿No la habéis visto? ¿Por qué ha pegado ese bote? ¿Por qué ha pegado ese bote? Para que te arregrega más, tío Me abandone la... Me he llegado de full cuyao Ese es el mejor En serio, es el mejor Ya está ardiendo el café, Marta Te has calentado, loco ¡Wow! Dios Madre, parió Padre, ya tenemos 34 meses Sigue así Me encantaron tus vlogs en Seul Y espero que sigas haciendo pronto irles reaccionando ¡Para ya con esa puticia de mierda, hombre! Eres muy grande y ayudas indirectamente a las personas Gracias, Sergio Un saludo Hola, mi Kenkri Un año desde que me desvaneaste por darle cariño al Genshin Eres cruel, pero justo Por cierto, ya jugaste el último parche del Honkai Está goz nene Hijo puta, pero si tú eras un puto gente de los... De los gachas Hijo de la gran puta A ver, esto es el resumen, ¿no? Cap se pira con el helado ¡Hostia! Lo del helado también ¡Hostia! Hubo cada uno por ahí Esto no es ninguna coña, ¿eh? Y no el broma, lo que dijimos, ¿eh? O sea, el segundo día Sí que es verdad que fue algo así del fanmeeting Y luego creo que vinieron y tal Pero el primer día O sea Esto no es coña, ¿eh? El primer día Se piraron todos, loco Jugaron en el partido suyo y se fueron Es de coña, ¿eh? Y hay una cosa que ha pasado hoy que a mí me raya Y no sé por qué lo han hecho No sé si será por esto Me parece que no, ¿no? O sea Carmine juega todos los días a las 9 de la noche ¿Pero para qué? ¿Para que no se vayan los fans? Es raro eso, ¿no? ¿No? ¿Vais por eso? También es una de las mejores horas A las 9 yo creo, ¿no? ¿Qué es esto? A ver Buah, qué grandes, ¿eh? Oscar Inés está en su putísimo prime, ¿eh? Y Razor, buah Sigue al mismo nivel, ¿eh? Es increíble Ese partido De Oscar Inés y Razor A ver Hay más gente en el equipo Pero son los que me importan Yo lo viví como si fuese también, ¿eh? Una selección, ¿eh? Fue increíble Hostia Es winnobie Es que uno de los mayores gilipetes que me hace en Twitter Ni es que cuando El de jungla de enemigos se llama el yo ya Hostia El puto vos, ¿sabes? ¿Qué? 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 La juice OM Molina ¿Vie ¿Ví ¿Vie 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 Que guapo, ha estado muy guapo, eh O sea, en un fin de semana ha pasado de todo, loco Es increíble, en verdad, eh Ya, 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 ya Eches el virwin, eh En las voice comp That happens Escúchame, joder He visto un tweet también de, ¿cómo se llama? Del este, del, lo diré ¿Cómo se llama el, el caster francés? Trayton, Trayton se llama, ¿no? Trayton es Creo, ¿no? Trayton, ¿no? Que, claro, la calentada de, imagínate Mellado, Garo, Ganan Se ha pegado una calentada Y le contesta, joder Banshee de Twitch ya, de lo mismo, eh O sea, el puto Mellado ha spameado Diferentes cosas Y le dice él Que me da esta pena, eh Dice, dice el tío Joder, Banshee de Twitch Dice, bueno Supongo que te merece la victoria Felicidades Hostia Es que también, coño Somos muy pesados, eh Somos muy pesados Somos muy pesados Escucha la narración de los franceses en la penta La que acabo de poner hace 5 minutos o 10 Es increíble Yo Os digo una cosa Y no es coña esto Y es una realidad, eh Esto es cierto, eh Esto lo digo totalmente en serio Cuando estábamos ahí Que habíamos terminado Y nos tira la bufanda Se la pone reversito Los colores son similares A los de las carpas Parecía como azul Morado, no sé Se la pone Y ve que es de Carmine Corp Si eso me pasa a mí En ese momento Os lo juro, por Dios Que me la meto en la polla Es en serio Yo haría así Me la metería La sacaría y se la daría Digo, toma Os lo juro, eh Y a mí me echan y me la pela Menos mal que no me toco a mí Hostias Hay que ser gilipollas para hacer eso, eh Es que ahí se la devolvió No, no, no Yo es que no se la devuelvo Yo me la quedo Yo me hago el loco Te haces el loco y no pasa nada Todo por culo Y te la quedas Te la metes a los cojones y la devuelves Hombre, a ver Vamos a ver Mola mucho Lo hablamos ayer Mola mucho el beef Mola mucho los piques Tal A veces nos calentamos un poquito No sé qué Esto, cállate No sé qué Que te den por culo Tal, esto, lo otro Tal, bueno, perfecto Pero Son muy pesados ¿Sabes? Son muy pesados O sea Si por ejemplo los nuestros Llegan ahí donde Cameto A celebrar la victoria Ganando Yo les hubiese dicho algo Ibai también Cualquiera Les diría Ahí que hacéis Sois gilipollas O sea No es necesario hacer estas tonterías ¿Sabes? Pero que ellos Era al revés Bueno, al revés no Cuando ganó Niski Nos saltaron 15 tíos ahí ¿Sabes? En plan, perfecto Y cuando perdimos También O sea, cuando Perdón, cuando perdimos Y cuando ganamos también Las dos cosas Y en plan, vale, perfecto Vamos a ver lo que hay A ver, pero el límite entonces ¿Dónde está? Lo de mandar callar Y luego pues te tira la bufanda No es tan poco que pase nada ¿No? A ver, ya, pero A mí lo de lanzar objetos No me parece Y una bufanda ¿Sabes lo que te quiero decir? Me parece gilipollas O sea, que no me parece algo grave Que no es en plan O sea, vamos a ver No me parece la gran cosa Pero yo me parece una tontería O sea, quiero decir Vamos a ver Tú piénsalo fríamente ¿Vale? Si yo a alguien de otro equipo Le tiro mi bufanda Las posibilidades de que pase En algo negativo Son muy elevadas ¿Vale? Yo tiro la bufanda Y me expongo a que me la rompan ¿Sabes? Que se la metan en la polla Y luego me la devuelvan Que la escupan Que te la llenen de mierda Que se la queden ¿Entendéis el punto o no? O sea Yo cuando hago un gesto O cuando intento a alguien Yo que sé Una cosa es vacilar a alguien Pero O sea, que ganas con echar la bufanda al otro En plan ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Me parece una gilipollez Es el punto Y no es que estés cruzando ningún límite Es que directamente es gilipollas ¿Entiendes lo que te digo? Ese es el punto No es que pase nada Claro que no pasa nada Es que no pasa nada Me estoy muriendo de frío Buenos días a todos Sí, ese es el punto Que realmente no pasa nada Pero coño ¿Sabes? O sea, creo que es lo que sé A mí nunca se me ocurriría ¿Sabes? Se intentaron colar en nuestro boot Un francés de intento escalar ¿Entiendes? O sea, son cosas que Yo creo que no es suficiente O sea, que ya está bien, ¿no? Pero bueno, que da igual O sea No hay nada más Pero bueno A ver que veo ¿Qué es esto? De oki doki A ver Que tampoco estoy aquí Que no estoy haciendo un drama Simplemente expongo yo también Como lo viví yo allí Y las cosas que hubieron, ¿sabes? Que podría haber sido mucho peor, ¿eh? Me refiero, o sea La gente, claro Ve lo que yo hago Pero no está viendo Lo que nos están haciendo nosotros ¿Entiendes? Ah, yo tengo mucha más clase Que para a un niñato Decirle cuatro cosas Porque me tiene una bufanda Me la meto en la polla Ya toma por culo Esa es la clase No, pero ahora ya es serio O sea, quiero decir Claro, yo vi muchos comentarios Y yo tampoco quiero darle bola en streaming Porque no tienen razón Es en plan Joder Es que, joder Yo creo que os estáis pasando, ¿no? Es que tal, o sea Vivimos también en una época Que ya todo es demasiado ¿Sabes? Es en plan, no sé Ya no puedes ni No puedes ni celebrar algo Para mí ha sido la polla Y fue un show todo Estuvo guapísimo Ya está Si luego a final del día No pasa nada Quiero decir Esto hemos hablado con Cameto Justo antes del partido De puta madre Tal, no sé qué Buenas Kencro Otro mesecillo Qué chulo el costre A mí ver a los chicos Dejarlo todo en el stage Y vosotros mientras Aguantando franceses A seguir así Un saludito Pero bueno Que sí Que es lo que hay A ver Vamos a ver esto Es increíble Nada, pero ha sido un buen fin de semana Está bien Pero bueno Menos mal que salimos victoriosos Dentro de lo que cabe 2-1 y tal Que si no las hostias que te caen O sea También hay que entender un poco La narrativa que se ha creado ¿Sabes? O sea No, pero tenemos a Nah, está bien Tenemos a Niski Que es el villano O sea A ver Creo que hemos salido guay O sea No lo sé Lo estábamos comentando antes Y no lo sé Es por ejemplo Mira Es como dijimos el Esto Ah Joder, que estaba hablando una cosa No me dejáis chicos Pues eso Lo que estaba comentando Y lo comentamos el otro día también O sea Piensa que también esta gente Y el equipo como tal Llega de ir aguantando cosas Que independientemente De que tengan mejor O sea Razón o no Es lo que te han hecho ¿No? En plan Todo el mundo te pone TIRF Que no me parece mal O sea Es lógico Quiero decir Si tú haces un equipo En la LEC Con cuatro Con cuatro rookies Y un veterano Obviamente Da que pensar Es normal O sea A mí no me TIRF Somos TIRF Somos los peores No pasa nada Luego está también La movilla de que la gente Para chupar interacciones ¿Sabes? Te crea un Hace un podcast Vamos a hacer un podcast Hablando de esto Vamos a hacer no sé qué Que he visto por ahí Alguno que otro ¿Sabes? El amiguito de la Google Dominate Por ejemplo ¿Sabes? No, tal, no sé qué Que hay mucha gente Que se sube al barco este De De la TIRF Para rascar algunos likes Algunas cosas Está bien, no pasa nada No hay problema Eso es indiferente ¿Sabes? De lo que hay O sea, no No tiene más Total Eh Bueno Después de todo esto Llegas Ganas unos partidos Y tal Es un subidón Sobre todo porque Bueno, está demostrando Que al menos Has venido a jugar ¿Sabes? Ya no te digo Ni que seamos los mejores Ni mucho menos Ni que se vaya a ganar todo Ni mucho menos Pero por lo menos Sales con una ilusión Con una intención Y se ve plasmada En el juego Ya está Es una gente Que ha venido a jugar Y a dar lo mejor que tiene Que luego igual Pues te quedas en cuartos O no te clasificas Pero bueno Yo creo que Las impresiones del equipo Fueron positivas En general Es lo que pienso Ya está Sales a jugar Y bueno Puedes perder Pero ya está Así que guay Que rico Lo que no es lo mal Es que otros rookies En las tier Le pongan tier R De rookie Y a los españoles F Que sí Que ya estoy de acuerdo Que entre un jiji Y una risa Y un no sé qué Te mete una pollita Así ya se ha jugado esto Pero bueno Está bien No pasa nada No hay comparación Lo que se siente Con este coño Con el año pasado Estoy de acuerdo Obviamente Si ya lo habéis visto Yo no pensaba Que lo íbamos a liar tanto O sea Yo iba como Cualquier co-streaming Que siempre está muy bien Y lo pasamos guay Pero yo creo Que se juntó Demasiadas cosas ¿Sabes? Se juntaron muchas cosas En verdad Pero bueno Hay mucha gente también Que se cree que va a ser Siempre así Hay mucha gente que dice Va a estar muy guapa la leg Claro que va a molar Pero el fin de semana que viene Por ejemplo Nosotros no estamos ¿Sabes? Haremos el partido de G2 Y ya está Quiero decir Al fin y al cabo Bueno Pero que va a estar chulo Igualmente va a ser una leg Que va a estar guapa Va a molar ¿Sabes? 69 mesitos Canecro ¿Iras más veces A castear presencial? La idea es que sí Que intentemos ir ¿Sabes? También A ver Se puede ir como ahora Que hemos ido Como que yo creo Que es algo especial Algo muy bonito El inicio del equipo Pero al fin y al cabo Somos muchas personas Y son Dependiéndonos de los franceses Son tres días Sin hacer streaming ¿Sabes? Que eso lo puedes hacer Pues una vez al mes O ni siquiera una vez al mes O cada X tiempo Depende también Cada uno tiene su mierda ¿Sabes? A fin y al cabo Pero bueno Yo no me arrepiento de nada Yo volvería a ir Obviamente Y si hay que volver a ir Otros tres días Iré ¿Sabes? Me lo pasé en grande Fue una experiencia única Obviamente Un tío quiere el pato Se ha un poco liado Santi Que no hay pato Loco Te pongo un Pokémon Si quieres De algo El peor Y luego lo sacrifico Padre un saludito Un saludito A ver Yo no sé Ya Ibai dirá Y iremos viendo Un poquito todo No se ha decidido nada Y él ya os lo contará También De si subiremos más Subiremos menos Hay que ir viendo un poquito todo Él también empezará la Kisling en breve Tiene sus cosas Todos tienen algo siempre Pero vamos a ver que tal ¿No? Molaría subir en algún Bo3 Si llegamos Bo5 Algo de eso O A una semana que esté guapa Ya veremos ¿No? La verdad es que sí La verdad es que sí No hay problema El primer torno de Pokémon Es el día 27 Y mañana Un saludo desde Suecia Mañana Tenemos noticias del co-streaming Y os lo haré saber A ver qué es lo que pasa al final ¿Vale? Ha sido la hostia Tengo más ilusión Que en la época de Speck Con origen Ha estado guay No, no Ha estado muy bien Así que bien La Superliga empieza mañana El primer partido de Coyes A las 10 No sé si yo lo castaré Igual lo hace solo Ibai Y Quentin No lo sé todavía Las cosas como son Los insultos van por los dos bandos Muy lamentable los comportamientos Tanto de unos como otros La cantidad de comentarios racistas Que he leído estos días Es vergonzoso Caster Estreame A ver ¿Qué han dicho? ¿Eh? Algo se me ha petado Aquí A ver No me va A ver un momento Perdón A ver si me carga esto Ahora No sé qué habías dicho He intentado buscar algo Pero Bueno Un saludo te mando ¿Vale? No sé qué cojones querías Claro Es que ya Esto es duro Claro Es que estaba mirando A ver Ni o lágrima No, no, no sé qué había dicho Es que he estado leyendo Y no sé quién eres Ya no sé dónde estás Hay mucho delay He estado cuatro días Sin hacer directo casi Es duro Un saludo Lo que te Claro Que te diga Es un llorón Ah, había un tío Que estaba llorando Ni o lágrima ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Come cruel El sábado Le damos pal pelo A G2 Y nos la pela Ah, el tafeo Ah, las cosas como son Los insultos van por los dos bandos Muy lamentable Los comportamientos Tanto de unos como de otros La cantidad de comentarios Racistas creídos Estos días es vergonzoso Caster Streamers Fan incluidos Eh, bueno Por nuestra parte Espero que no Puede que haya alguna calentada Así pequeña Pero Intentaremos que por nuestra parte No haya nada de eso Luego Los fans No puedes hacer nada Quiero decir Yo no puedo controlar Lo que hace Pepito El de los palotes ¿Qué hago? Le pego dos hostias Voy a su casa No soy su padre ¿Qué quieres que haga ahí, coño? Es que A ver ¿Qué hacemos ahí? Bueno Pero bueno Yo tampoco he visto Mucha historia No he visto Yo, eh Me refiero O sea, no También es que yo Como lo he vivido Ha sido muy intenso Ha sido todo allí Mirar alguna cosa de Twitter Y ya está Cien subs regalados Por Gencro Me lo ha dicho Por privado Por cierto Esto de coña, eh Bueno Otras cosas aparte En... Ayer ¿Vale? Un mesecillo Más apoyándote Un besito ¿No? Un saludito Un abracito Tampoco Un saludito ¿Qué es eso de cien subs? ¿Cómo cien subs? ¿De qué? Por la cara Juancar ¿Cien subs de qué estás hablando? Por cierto Varias cosas Quitando esto Que ahora hablaremos Un poquito más Eh Ayer Fui nominado Gracias a todos ¿Vale? Los que me habéis nominado Os dije que no lo hiciese Pero como suda la polla Bueno Eh Muchos de vosotros Me votasteis Y supongo que streamers también Estoy de finalista En el tema de los Slands A los cuales Tengo que mirar las fechas Porque puede Ser con algo del LOL Tengo que verlo bien todavía Pero bueno Estoy de finalista Con Creo que es Creo que es el Mariana Rubius Juan y yo ¿Vale? Así que bien ¿Vale? Estamos nominados a varios streamers He tenido que silenciar El e-log donde me anuncian Porque los fans son muy llorones Es increíble O sea Si ya no es otro streamer preferido Tienes que echar mierda de los demás Es durísimo ¿Eh? Lo que son los niños ¿Eh? Oh Es duro Es duro Madre mía Con lo gusto que estoy aquí Sin meterme con nadie Que me tengan que venir cuatro niñatos A decirme cosas Es duro Madre mía Es silencial este Y no quiero saber nada No por culo No es que Variette streamer Pentakill O sea Para que tú veas la gente Que no tiene puta idea He jugado más de 180 juegos Este año ¿Sabes? Y la gente No pero este tío no es variedad Este tío Solo juega gachas Solo juego gachas Duro también Y luego diciéndome No es que Variette streamer Es que se creen que Variette streamer Es ir cambiando de juego Efectivamente Eso es el puto Variette streamer Eso es La gente se cree que Variette streamer es Hago IRL Y me pongo a jugar a otro juego Eso no es el Variette streamer No te calientes Felicidades por el gin de semana Padre estuve los tres días Pegado viendo Lolete O sea Lo de Variette streamer como tal Al inicio O sea Esta plataforma Nació siendo de videojuegos Y los primeros Los primeros Variette streamer Que hubieron Como Sodapopin Etcétera y tal Era Variette De variedad de videojuegos Que tú ahora por ejemplo Puedes hacer un IRL Puedes hacer un podcast Y puedes jugar a videojuegos Y considerarte Variette Me parece de puta madre Eso está bien ¿Vale? Puede ser variedad Porque ha evolucionado la plataforma Puede ser Pero no me quites lo que es lo mío O sea A fin del misterio Claro No me lo quites Ya está Pero bueno Que me dé la pela O sea Me suda la polla Un nivel histórico Vaya Un saludo del mejor streamer De variedad Pero me tienen baneado Así que bueno Nuevo juego de terror Chocho Charles Pero si ese juego Ya lo hemos jugado Cabrón Pero bueno Que no creo que lo ganemos Y si lo ganamos Bueno no pasa nada O sea Tampoco No creo Entonces bueno Chocho Charles Ese ya hemos jugado Dejando a su lado ¿Vale? Más cosas Porque ahora Vamos a jugar en breve No quiero tardar mucho Pero vamos a jugar Al Palworld Que creo que va a ser la hostia ¿Vale? Creo que va a ser God Vale Dejando a su lado Se ha filtrado Esta vez ya es real ¿Vale? Pero hablemos un poquito De esto Se ha filtrado El DLC Delen Ring Entre comillas ¿Vale? Se ha añadido A Steam Una información desconocida Referente a un DLC Obviamente Esto va a ser la expansión Casi al 100% ¿Vale? Pero eso no quiere decir Que vaya a salir ya Los rumores son Que debería salir En febrero Me parece un poco raro Voy a explicarme ¿Vale? Me voy a explicar ¿Vale? Es que he visto Varias cosas por ahí Van a sacar En febrero ¿Cómo se llama La web esta de Gente No, no, es real No es humo, ¿eh? Voz pocha Gente que dije Ah, estoy muy malo Coño Vamos a ver Varias cosas ¿Vale? La primera No es fake Es real O sea Hay una información ahí Que seguramente será un DLC Pero no quiere decir Que vaya a salir ya ¿Ok? Lo que sí que es verdad Que hay muchas cosas Que se han ido viendo El otro día Se filtró Que iban a sacar Ahora en febrero Hay una web de mandos Donde iba a salir Una edición especial Para el juego Para la expansión ¿Vale? Y la quitaron La web rápidamente Eso era real Han hecho un anuncio La gente esta de figuritas Que es muy top ¿Cómo se llama? A ver si me lo puedo recordar Que han hecho de gente Ya no solo de Dragon Ball De muchas ¿Cómo se llama? A ver si alguien me lo puede decir Hot Toys No, loco No es Hot Toys Ni Bandai Chicos AliExpress No, Funko Pop tampoco Gente, en serio A ver El que lo diga Le doy Le doy un Prime O algo Hot Toys Van Presto Chicos, no En serio Ni uno lo está diciendo ¿Es de broma esto o qué? ¿No sabéis cuál es la web o qué? Que son figuras caras Voy a buscarlo porque estáis cuajados A ver Mira esto Voy a poner aquí Figures Premium Buy De comprar ¿No? Me sale Me salen cosas raras Me sale del Express Esto durísimo Las cosas como son Los elogios van por los dos bandos Muy bonitos los comportamientos Tanto de unos como otros La cantidad de elogios Que he leído estos días Muy bonitos Caster Extreme y aficionados ¡Qué grande! Bien hecho A ver Es de Las de Sideshow no son Pero es una similar a esas Hostias Es que lo tengo a la punta de la lengua ¡Pure Arts! ¡Pure Arts! Es no Pero es algo de Arts, ¿no? Puede que sea de Play Play Arts, ¿qué? No No sé Era en Toche Joder Vamos a ver Es que yo también soy gilipollas Vamos a ver Claro Vamos a ver A ver Nueva figura de Den Ring Claro O sea Hostia Con lo de fricazos que hay aquí No seas capaz de decirme La puta web, loco La estoy buscando y no la encuentro Qué grande este tío ¿No? No es a Miami tampoco Jugarás al Suicide Squad Y el próximo Warhammer 40k Guapo Top Un mejor barití Un saludito No existe esa web Gente, por favor Hostia Es que hasta que no Ahora hasta que no pare No voy a Les he dado a buscar Recientemente he escuchado algo Sobre desahucios A personas mayores Y estaba preocupado Por si tú también Te habías quedado en la calle Me suena el dinero No te preocupes Menos mal que está todo bien Vale, ya la tengo Joder Pure Arts se llama Pure Arts Joder Que es tocha, loco Joder La de Pure Arts Esta es tocha Joder Coño Que cuestan como mil y pico pavos Y más Loco Claro Que tiene, mira Por ejemplo Las de no son Esa gente no sabe apreciar Un estreamer Que es Pure Arts Never Hurt Nunca la habéis oído No la conocí a nadie Sí Una polla Mira Tú no conocías esto Mira Mira el puto timo este Que costará mil euros Loco Me la voy a pillar Joder Buenísimo 500 pavos el timo Duro Pero mira Tienes esta y esta Esta me acuerdo yo Serga la Marti Esta Esta es god, loco Darkan era la hostia Y esta es la polla También ¿No ves? Echo En fin Claro ¿Quiénes son? Joder En fin Bueno Esta gente Va a sacar ahora En febrero Una reserva De una nueva figura De Elden Ring Es raro, ¿no? O sea, quiero decir Hostia Se está juntando todo Vas a sacar un mando Vas a sacar esto Yo lo que pienso Es lo siguiente A ver qué opináis, ¿eh? ¿Vale? Solo es algo natural Que el Barayetigoth Sea nominado Está mayor El gusto Los empeora Sí, sí, claro ¿Cuál es la scam? Porque padre No, para Scanner que me metieron Con el Humidificador ese Bueno Eh, al lío Lo que estaba comentando Que me estáis mareando, chicos Yo creo que ahora En febrero Van a dar Yo creo que van a dar La fecha de la expansión Pero a mí me parece muy raro Que digan Ey Sale la semana que viene O sea, ¿es raro o no? O sea, ¿vosotros pensáis Que van a sacar ahora en febrero La expansión? En plan Ey, ya está Disponible ¿No van a dejar como unos meses De hype o algo? En plan un par de meses No sé No es raro Es raro Pero lo hacen empresas Últimamente, en serio Pero eso No sé Mira, esto es lo que os he dicho ¿Vale? Y esto es una realidad Como 33 Elden Ring ha metido Una aplicación desconocida En Steam ¿Vale? En la sección de DLC ¿Ya está? Hace 5 días Obviamente ¿Esto qué cojones va a ser? Pues ya sabemos lo que es Claro ¿De hecho? Eso ya sabemos lo que es Es la puta expansión Estoy de acuerdo Claro Mira el DLC de God of War Bueno El DLC de God of War Es un DLC Como tú dices Es gratuito Y es irrelevante Entre comillas Para lo que es el God of War Quiero decir Es un modo que han metido Con un poquito de lore Y es un roguelite Perfecto Muy bien Pero no es ni una expansión Ni un DLC al uso Es algo que es en plan Que está bien Es de una arena Para darte de hostias No lo puedes comparar con esto Que quieren que sea tan grande Como el juego base Que llevan años haciéndolo No me jodas No tiene nada que ver No es irrelevante Para mí Un poco irrelevante Es El DLC ¿Sabes? Hombre Para mí Del God of War Tenía que haber sacado Una puta expansión Con nuevos bosses Nueva zonas y tal Ya está Lo que hay Almohadilla Almohadilla No sé Highlights antes del Pal El War Niño lagrima Me has llamado Joder ¿Qué es eso? Lo loco de Mondongo ¿Pero me estoy volviendo loco o qué? Hostias No sé ni qué coña hacéis Me parió Hijos de la gran puta Bueno Entonces lo que está diciendo Debe cerrar esto por aquí Así que bueno Poco más Veremos a ver Qué es lo que pasa ¿Vale? F de qué ¿Qué ha pasado? Está todo bien ¿No? Highlights Me disculpo en nombre De los mexicanos Si te insultaré Para mí Eres el mejor estreamer En general Siempre a tu bola Haciendo lo que te gusta Y siendo como eres Te quiero padre F micro Hola hola Probando 1212 Hola Probando 1212 Hola 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 Probando 1212 Hola hola Probando 1212 Va bien Su normal Corréis hijos de puta Me tiene que haber quedado Un mes de vacaciones Estáis en la mierda Loco De duro esto A ver Los highlights Si que los hemos Vamos a ver Los putos highlights Venga va Vamos a hacer esto Y lo vamos al pal wall Chicos Juego de pokemitos Con pistolas Se va a venir ¿Ok? Va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Por el principio Día 1 El DSK También lo ponemos Ese no hace ni falta Va Vamos a poner 6 minutitos Va Primero El DENETIC ¿No? ¿Has visto lo de Tichu? Si lo he visto antes También Si Y vamos a ir a darle Cañita Caen más si yo juegan En una hora de Yuchatín Chicos Llevo 3 días Sin estar por aquí Hijos de puta Hay que hablar De muchas cosas Ahora jugaremos Tenemos toda la semana Para jugar a todo Bueno empezamos La primera partida Con Teretis Estaba súper nervioso Yo aquí Estaba más nervioso Que con la de Carmine Porque era la primera Ya no que fuese Teretis Que también obviamente Pero es por el hecho De que era la primera ¿No? Bueno Aquí el MVP Bueno yo no sé Si fue Bueno es que no sé Álvaro O Frescowicz Bueno Todos jugaron bien Mirwin el pobre No es que no hiciese nada Pero cuando empezó a escalar Pues es lo que hay ¿No? Álvaro ¿Verdad? De hecho Te voy a decir una cosa Hubo una votación En Twitter De que él se lo llevaba Y salió Yo ya por encima De Álvaro Y yo creo que fue Álvaro Te dije que estaba Pintando unas zapatillas De Spawn Ya las he terminado Te dejo un link Con las imágenes Por si quieres verlas Eh hay un tío Que se llama Niskek Y me ha dado 20 pavos Hostia 20 pavos Que grande ese tío ¿No? ¿O qué? Uh Niskek Vale Lo tengo aquí Lo de las zapatillas Muchas gracias Me voy a echar un besacito Luego Esta jugada es clave Calla Buena W Se calienta Como se oye La peña de fondo Es una locura O sea Esto antes no era así El año pasado No se oía nada De fondo Se da 720 Gente que va a sonrar Joder Aunque se vea Coño Es irrelevante Es el puto LOL Loco A ver El Sistado está muy fuerte Es que el Sistado Está jodidamente fuerte Loco Buenas tardes Otro mes más En el mejor canal De ti Nada sonriente Gracias por tu trabajo Necro menor que 3 Un aplauso Mentiroso de mierda Toma loquete Para porros No para eso no Pero muchas gracias Niskek Se llama Niskek Que grande Buen nick Ese nick me flipa 20 babetes No tengo que pegar Una farmeada histórica ¿Eh? Pua Tres días sin hacer streaming Es duro ¿Eh? Pua Te jodido ¿Eh? Si te fijas bien Si no hubiesen hecho Una kill Era partida perfecta Sin torres ni nada Ya ya Obviamente Como se oía La gente loco Que locura Escucha Frejito se lo marca Con el blank No lo va a jugar En mucho tiempo Yo creo Que hijo puta Sacando aquí El este Eso me diltearía Muchísimo Yo le tendría muteado Al hijo puta Le gusta mucho Sacar el dedito Al cabrón Ya Si Le encanta No 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 Lo hace mucho El cabrón Pero una cosa Es importante Arrindo Soy el chaval Que te saludo En Berlín Era por si me podías Pagarme los porros Que me corre Pisa Y va Y ya me ha pagado Gracias Fue una locura Ya fue increíble Dame masaje de patria No No Mirwin Fedeaste Loquete Para ver Bueno aquí lo malo también Que justo gasto el dash ¿No? Ahí Buah Aparte No salva aquí Nada De hecho Buah Esto ya es Esto ya es una farmeada histórica Ahora vuelvo a volar de seca También Para aprender Que fallo No es que se calentó ¿No? Pero este cual fue Dave ¿No ha visto tú este partido o que? ¿Estás vacilando Dave o que? Padre Ibas hasta arriba Ya subiste la historia Tres veces seguidas No Lo que pasa es que no uso Instagram Y no me enteré Luego la borré Mira los Kevins Los Kevins Los Kanekre Mira la paliza Que le pega A la torre histórica Madre de señor Yo tu Kilo Going over to Alvaro Out Whether it's on a LeBlanc Whether it's on a Lucian Or maybe a bit of lethality On and Ophelios as well And those kids are some of the most decorated professional players In the history of European League of Legends Si Ah no Eso no No Eso no Ahí está Boom Boom Lo que se cura es el hijoputa del cincado loco Rampage Pache Le puedes preguntar al Midwin que Cortina usa Estoy mirando unas para el salón Hostia pero son dos horas de vídeo cabrón Que grande es el pion Pache Eso lo tenemos que mirar tranquilamente No hay Yo ya en En internacional le han llamado el Pouya Yo lo recuerdo Le han llamado el Pouya y todo Mira tiene un buen vídeo Chicos que no voy a mirar dos horas ahora mismo en streaming ¿Estás fumado o qué? It feels comfortable I think that is something that You kind of have to look forward and go Okay, cool They They Undersposed Two items for Flacket Two items for Wunder Some room They can lock down Fresca But immediately the counter punch now Comes out Yankos dies Knockback is there Hothel takeover coming through Park is going to be in trouble as well The chain is not quite going to connect MDK will now break into the base Knock down this inhibitor Look to take a second Lightly closer to the side Team Heretics Bueno, aquí un poco más, ¿no? Que la partida fue muy limpia, loco Vamos a poner ahora la de Sekai Y luego ya la última Joder, la Leblan da mucho asco, ¿eh? O sea, en serio, ¿eh? Es un personaje que es que está igual Bueno, está peor que antes, ¿no? O sea, con el static y demás Te pega una hostia en papel, ¿a loco? Ya veremos, gente Pues ya estamos aquí de vuelta Y le vamos a dar cañita hoy, ¿vale? No, no, Fred Juego que te caga la de Blanc Vamos a ver la siguiente Que la tengo por aquí, ¿no? ¿Cuánto dura esta? 6 minutos también, ¿no? Bueno, aquí perdemos Pero vamos a verla también, ¿no? No pasa nada, chicos A ver, aquí realmente Es lo que decía todo el mundo, ¿eh? Y luego ellos nos lo comentaron también O sea, el draft era la hostia Era realmente bueno contra ellos Les jodía mucho Pero bueno Yo creo que aquí Isma pegó una carrera también A nivel 1 Lo marcó Y luego ahí en bot y tal A ver Las cosas como son Van 3-0 Ya está, por algo será, ¿no? Así que guay Claro, aquí no vemos el detalle Es que aquí la movida es Que esto no lo vemos aquí, claro Aquí vemos como Le roba piecuchillos Y le roba el rojo Si mal no recuerdo, ¿no? Y se pira ¿Vale? Entonces, claro Javier no puede Hacer patina bot realmente O sea, no Se queda sin level Entonces Viene aquí a bot Le esquivan todo Y luego vuelve otra vez Muy pesado, loco Ah, rojo no Los golems fueron, ¿no? Piecuchillos y golems, ¿no? No, no Solo golems no apoya Le quitó los piecuchillos A nivel 1 Aquí, por ejemplo Si este pixel No existiese Y se hubiese muerto Antes de que se tenga Que exponer Hubiese sido Un 1x1 Y hubiese estado bien Aquí el problema es Que le tiene que pegar Un ataque básico Y ya le mata Claro, aquí mucha gente dice Bueno, pero tiene el flash Es irrelevante el flash La E tiene mucho rango Si hubiese muerto Te mete una Dos y pum A ver, a lo mejor Bueno, no lo sé Menos mal que se murió Si no, no veas, ¿eh? Flash ofensivo Doble No lo sé A lo mejor sí, ¿eh? Poppy me flipa, loco Pero aquí le ponen Hasta arriba a Javier Tira flash Se lo duran bien Le mata Se lo marca a Mirwin Aquí, un montón Le mete bajo torre Y con el daño Del ulti Bueno, el daño del ulti Coge el agro igualmente No había minions Ni agro del ulti Ni pollas Le sigue pegando No estaba ni a rango Los minions Si, si El dashi Lo para No, y la compo Es cojonuda Esta compo es muy buena ¿Eh? Vamos a ver Aquí no estaba tan mala Esta, pero bueno Que buena, ¿ves? Eso Aquí, o sea Esta no está mal No lo que cabe Este barrio subo bien Lo que pasa es que ya Se fue de madre Aquí, esto yo creo que es calentada ¿No? Dos niveles por detrás Tiene ulti No sé No tiene tanto daño Como para reventarle ¿No? Ni incluso Aunque le ayude El Emilio Con los escudos ¿No? Escudo Esa es un poco calentada Mira, aquí ya la Cali Hace lo que quiere con él 4-7 La partida está bien de momento Que la partida Estuvo más clave De lo que parece Bueno, aquí Aquí le pregunto a Javier Javier Aquí tienes una rabia Digo, te calentaste ¿No? En plan Le tenías ganas ¿No? Obviamente Le tenía ganas, loco Aquí se nota la jugada En plan Tengo que matarlo como sea Se pegó una calentada aquí Que grande, mira Le saca el dedito Y Se encendió el Ultra Instinct ¿No? No, no, no Pero que le pone hasta arriba O sea, le pega una one shot Deada histórica La paliza que le pega Tú, el daño que tiene El puto asintado Con un ítem, loco Mamá Mira, mira Y aquí yo creo Que se nos fue la partida ¿No? Es aquí en top ¿No? Ahora o no Ahora después Aquí es La, la, bueno Aquí no está tan mal esto O sea, la La teamfight estuvo close Pero aquí ya se te fue la partida O sea, mirad el oro Es que está muy bien Muy bien O sea, el ulti a los tres Son sábado, domingo y lunes Pero en principio Solo vamos a castear el partido Tardamos mucho Mataganiski Tiene el El prezonias Matamos a Niski Porque él quiere morir Si no, ni lo matamos Muchos dicen Que es una patata O un pedazo de excremento Pero a el inicio del juego Cuando lo descargas Ninguna razón Pero a el día siguiente Paul volvió a aparecer Dejando sin explicación No sé que es esa putísima mierda Que me estás contando Lo que te ¿Esto? Grande padre ¿Ves? Aquí está lo del polla La cara Yo aquí O sea Yo cuando perdimos esta partida No sentí Mucha bajona En plan A ver Obviamente Me jode perder Y tal Pero Es que La partida Yo como la vi Era en plan Joder Estuvimos ahí Bueno al final La perdimos y tal Pero No es la típica De que te estompean No haces nada O sea Joder Durante toda la partida Hasta el minuto 20 Aquí ya se te va de madre Pero Estuvo bien yo creo Detalles No sé Estuvo guay Hombre claro Que joder Perder contra Nihi Bueno lo que hay Pero yo de todas formas Es que yo iba con la mentalidad De Yo digo mira Para que sea un fin de perfecto O sea Sin ir de sobrado Y decir Oh un 3-0 Claro que es malo un 3-0 No te jode Pero si tengo que elegir Un 2-1 Yo lo que quería era esto Era rollo Ganamos Heretics Perdemos aquí Y ganamos a Carmine Y que hicimos eso Digo bien ¿Sabes? ¿Cuál era el bug que decían? No sé si es un bug visual O qué Pero es con Con la Poppy Que El ulti No lo para De la cal Y lo atraviesa Supongo que será No sé 3-0 No hizo ni Fanatic Bueno no lo hizo ni Ni G2 tampoco Pero bueno Es que a ver Al final Al mejor de uno Te puede ganar cualquiera Fíjate Roge ¿Sabes? Roge por ejemplo Joder Tuvo alguna partida Que dio pena Ganó a G2 ¿Sabes? También es verdad que Roge Creo Que es de los pocos equipos Que por algún modo Motivo Le tiene como pillado el punto A G2 ¿Recordáis? El año pasado creo que fue O algo de eso El parcial nuevo No fue tan mal contra ellos Cuando eran coyos ¿Se acordáis? Incluso le ganamos un mejor de 3 Y tal Parece que hay Algunos equipos Que le tienen pillado el punto A otros también Es verdad que ayer G2 tropeó una torrada histórica O sea No es por quitarle mérito A Comp Que iba a 10-0 Pero Joder Brockenblade no le estoy viendo bien En verdad De hecho yo creo que Irrelevant ahora mismo Y Oscar y Nin Son de los más tochos yo creo Ahora mismo Es que Brockenblade no le he visto Hacer mucha cosa Y Mirwin le veo también muy bien O sea Igual ese sería el top 3 ¿Verdad? Nada pero oís más chicos Estoy hablando de top laners Gente Estaba hablando de top laners Si coño Estaba diciendo En plan En general Sabes De hecho ayer La última partida Le reventaron Y Álvaro Estoy hablando De los putos top Gente A ver Aquí el MVP Se lo llevo Isma Supongo No para de meter Ulti a 3 personas Es de coña Súper juega Que alucinas Mecánicamente lo juega De locos Siempre Es increíble Ha hecho Nesquik Aquí La mayoría Aquí Muchos players Se quedan como En la fuente Para el KDA Y tal Esto le suda la polla A ellos le suda Con el primera 1.6 Se va a dejar la vida En Intentarlo Loco Ahí Tenían que haber Acabado Pero bueno Se aguantó Con dos cojones Loco Tú te imaginas Que aquí Haces comeback Buah Sería increíble Aquí ya es difícil Porque son 9K Bueno 8 Ahora mismo O sea 8 8 no perdón 10 Todo empezó Con esa sorpresa Maldito yo ya cuánto tiempo Ha pasado Y sonríe Como pasa Todo Nesquik Nesquik No significa nada Pero Nesquik Sube El Nesquik El Nesquik Es real Nesquik Vaya Nesquik Vaya Nesquik 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 Bien Loquete Un honor Estar suscrito Al mejor canal Variety del mundo Grande No hacemos varias aquí Según dice gente No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver El último Juega ese esquema Valergan hungry Chúame las pelotas Yo tendría que hacer este Minero que quiera Lo que me salga de los cojones Vale Bueno The last one ¿No? Partida de lado rojo La primera Chicos Y creo que lado rojo Gana en En porcentaje No lo sé cuánto era Pero gana un poquito Me parece ¿Ha visto la regla de 71? La he visto con Senna La siguiente partida No la he visto He visto la de Senna Por pronto Aquí la movida es Yo creo que se meten Como muy deep Al principio Aquí se calientan Ya demasiado Álvaro Había gastado el flash Previamente Para tirar flash Q Que no falla creo Pero el otro tira flash Y aquí ya le castigan Y lo matan Aquí se muere Mira Igual que digo Que Targaman no dio una flecha Aquí sí que se había Darkly derecho Empezó a ralentizar Y se murió luego Claro había gastado el flash Por eso Incluso esto es malo O sea Aquí sale Supa Intenta ayudar Que realmente no puede hacer nada Y pierde más tiempo incluso ¿Sabes? Que ahora tiene que vackearse otra vez Bo jugó muy bien el early Luego comió pollita Pero Lo jugó bien El cabrón Dio mucho por culo He pesado Lo jugó muy bien el early Claro El llamado Puso un tweet Y le dijo El Niski Diviar en bot Que no lo cubre ¿Sabes? Al Yoya Que es cuando le dijo Eres más pesado Que es cuando le dijo Si fueses igual de bueno Que de peso Vaisiéramos ganando un mundial Es un tweetazo O sea Es un poquito Tweetazo Además dice brother Por Gani ¿Sabes? O sea Bueno Igual no La mitad Eso A ver Cómo me gusta ver Estas mierdas a mí Me encanta Akali Ese tipo de personajes Y tal Solo Bo Lo va a correr Muy clean ¿Eh? Pua De la vanidad Ese ulti Que por cierto Lo que pega Loco Joder Riot Ese ulti Le costó la vida ¿No? Porque igual Si no le quita Tanta vida Aquí Se podría ver Yo creo que se escapa Aquí a lo mejor A lo mejor Se podría haber escapado Le faltaba un cuarto Ahí yo creo Mira cómo se ha quedado De vida este Bueno Bueno Una kill en bot Los tres Kevin Dragón gratis Flecha Flecha que nos dio Creo que le da Le da Revencito Que cuando se tuvo que ir Pega mucho O sea El sinza Es una barbaridad Y se juega Y se juega con Con Conqueror O con Lethal Tempo Lo juego también Y el Joya Creo ¿No? Aquí hubo kill Hubiese sido trágico Esto Menos mal Que el ítem Este también Está más roto Que la hostia Y le pegó Ahí El último El último golpe Se lo pega Esto Diría que es el ítem El que se lo pega ¿No? Aunque no se pone En CD Si no ¿Quién le pega A esa hostia? ¿No? A lo mejor Es una Q Y es el oro De los niños No lo sé La Q La Q Y el ítem Es que el ítem No se pone en CD Igual no se pone A lo mejor Bueno Tiene sentido No es de Igual no No se pone en CD Este ítem Ah El ignite También ¿No? Y aquí En bota Y un puto agujero Esto es una locura Lo que pega Es una barbaridad O sea A ver No se nada Pero esto Lo van a enerfear 100% O sea Sé que han metido Un hotfix ¿Vale? De algunas cosas Como por ejemplo El Storm Surge Este de los cojones Pero no se Pero esto es una barbaridad Tiene un objeto Y mira lo que le hace Esto es una Utentica locura O sea Pensad que ahora La pasiva O sea Aquí lo que está roto Ya no es que esto Pegue o te destat Es que cuando tú Utilizas la pasiva Se te resetea El ataque básico Entonces Si el personaje Tiene alguna mecánica De que ya se te resetea De por sí Es una puticia Metralleta ¿Entendéis? Claro Es una locura Por eso Le pega lo que le pega Y por eso Con el Conqueror También está bien Se destaquea rápido Ya pero aquí te ha pillado El putísimo guarda A tu casa God Shutdown Y Dedito Cabrón La activa No la pasiva Claro Es la activa No pero la activa De antes No te reseteaba El este Creo Fresquito Underrated Bueno Jugó bien Sí Claro Buena Javier aquí tira el ulti A Mirwin Y no le da Tampoco Se toma Mirwin Coge esto Dice No no Que me tengo que ir Joder Buena Incluso Con todo y con eso No pudo pararles más Mira Mira los Muflis Mira lo que hace Asset Donde quieres que mire O sea En el anterior Lo de Asset El minimapa Ya lo he visto El vídeo De las gamas Aquí tira el ulti Que le iba a dar De por sí Gasta el ulti Y le mueve más Incluso Y pilla los dos Aunque gasta flash También Creo que hubiese llegado Es un poco la combinación De todo Lo que aguanta El puto Sinza Mira lo que se cura Loco Mira Joder Coño No pero el Aferu Ya pega Y aún así No tiene mucha historia Ya va pegando Esto es trágico Esto es trágico El Seiken El Seiken iba Joder Bueno Que se iba hinchado Fíjate También se llevaba Un satán Pero igual Iba fuerte Yo aquí La partida Digo hostias Es que Joder Mira como íbamos Había una tensión Aquí Durísima Era un poco Mirwin Contra el mundo Por oro Me refiero Bueno No hace ni mierdas Aquí Aquí Mirwin Estaba jugando Su partida Dice yo Voy a lo mío Le echa Porque lo va a matar Gasta Flash Y aquí se muere Que te cuento Aquí Supa Tiene Flash Que luego Me acuerdo Cuando estuvimos hablando Mirwin le dijo Cabrón ¿Por qué no tiraste Aquí Flash? Se hubiese salvado Mirwin Si tira Flash Se salva Además tiene el arma De rango ¿Sabes? Lo hubiese matado Pero No le ha salido Los cojones Esto para mí Es una salvada De partida histórica Esto O sea Aquí que Mirwin gane Tanto tiempo Y ya no solo eso Sino que se lleva La de Curry Es que si no Si a este tío Le matan en plan rápido Es una putada Te pueden forzar El varón O ya te la lían Y aquí Tiene la info De Jax Y dice Ostias Ya no me tengo Que pegarme Lo que no puedo hacer Es correr Porque entonces Si que me muero 100% Sin hacer nada Mira, mira Un puto pixel Loco Que puto grande Loco A ver Los útiles Ya fueron Goze Ya Ya veremos Ya veremos Horror Y se cura Y se cura Que no vaya Cuidado Aparte con la Renata A ver También de aquí Hay una cosa Que estoy viendo Y es que No respetan El Posiblemente El mejor campeón De Álvaro Que Renata No lo están respetando Nadie Me parece un poco Bueno Ya lo irán haciendo No te preocupes Ya lo harán Ya verás Igual que al Targama Le baneaba mucho El Pyke Y a compañía Y a gente Verás como este Se lo van a hacer también Es como el El Draven Draven no se lo banean A nadie Y a Hansama Se lo banean Porque es muy bueno Con él Ya verás como ocurrirá Lo mismo con este Bueno Aparte a ver La Renata también está fuerte O sea Quiero decir Renata Entiendo que entra También en la rotación De baneos estándar No es que digas Otal Pero en este caso Tienes un tío Que la ha jugado De puta madre Era show No hubo nada raro Ni pasó nada O sea Es que no pasó nada Aquí ulti Gasta flash El mejor ulti Que he visto en mi vida Para ganar tiempo Lo que pega a la Felyos Ahora mismo Es una auténtica Barbaridad Que pega Que cojones Va ciego aquí Va totalmente cegado Gasta flash A través de esto Tira en limpiar Absolutamente Quiere su puta pende Y punto Ya está Cae a player Se la pela En el 33 33 Este coño esto Penta Iba super mal Empezó mal O sea Empezó mal Quiero decir Porque le jodieron En voz Todo el rato ¿Sabes? Tres o cuatro campeos Tal Y luego no veas Le saca No se saca 30.000 Ahora mismo Aparte Bueno 20 y pico Minion A ver Y poco se habla Del agente secreto 0013 Javier Es duro esto God God Molo 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 Muy divertido Todo A ver la siguiente Eh El siguiente partido Es que dos Cuidado Se puede venir Se juega Ni vegana God Cabrón Vale A ver Donde abandone La calle lateral ¿Esto qué es? Ah ya lo hemos visto Los útiles de targa más Gente Creo que está bien Vale Llevamos hora y 40 minutos Vamos a jugar Yo creo que ya está bien ¿No? Coño Joder No parece cualquier otra cosa Vamos a darle caña Y vamos a jugar Al maravilloso Pokémon pistolas Quiero tener un Pikachu Pachú